¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Glaume Locotón, les doy la bienvenida a este canal y a este nuevo video Y hoy quiero mostrarles, para no irme muy lejos con el tema de la charla Mis labiales de Colourpop Este fue un regalo de una youtuber que se llama Lulubela O bueno, su canal se llama Lulubela83 Ella me regaló todo esto, así que bueno, por ahí hace unos meses les mostré en un video de regalos, de compras y regalos Estas cositas y dije, voy a mostrarles a las chicas como maquillan, que colores tengo Muchos colores se parecen Cuando yo hablé con Lulú, bueno, antes de que ella me regalara esto Ella me preguntó que quería, yo le dije que quería labiales de Colourpop Y le pasé nombres que yo quería, o pues que me parecían lindos, de lo que yo había visto en algunas reseñas Y ella me compró todo lo que yo le pedí Ah, por Dios Entonces, bueno, nada Quiero compartir con ustedes de estas bendiciones que vienen a través de Lulú Y pues nada, les voy a hacer como el swast, así en los labios Yo sé que a ustedes, como a mí, les gusta ver estas cosas Entonces, bueno, empecemos Aquí está la barra Ese ya lo he usado algunas veces Me parece súper tierna la barra Porque es súper delgadita Ven esto Producto de... Un fuego Ok Este es Lumiere Y les voy a decir algo de este... De este empaque Me encanta que la barra tenga como un sostén Porque puedo ponerla así Y ya me maquillo Y la barra nunca se me va a partir Bueno, y tengo acá Agua micelar De Vogue Cosméticos No sé si ustedes la usen A mí me encanta Y... Y pues un algodoncito de estos Y con esto voy a retirar El labial Genial Me encanta el agua micelar Me encanta porque de verdad es una pasada Y te quito todo Bueno, de la misma línea De los que son Lippy Sticks De la misma línea Igualita Tengo Este Que es Brink Ok, este es Brink Dicen mate Pero yo lo veo la verdad Semi mate Se siente muy muy chévere En los labios Como... Ustedes ahí pueden ver Que pareciera que se pega Pero realmente no es un... Una sensación pegajosa Sino como cuando uno se pone Bálsamo labial Nada raro Nada extraño Me gusta muchísimo este color Voy a volver a pasar El agua micelar Amada Agua micelar de Vogue Cosméticos Para ojos, rostro y labios El siguiente es este Lo ven Ultra Satin Lip Y el nombre es Exagerado O exagerate Ok, bueno Este es un labial líquido Y el tono Por fuera se ve así Sale bastante producto Así que tienes que retirar Un boquitín Bueno, yo creo que ustedes ahí Lo están viendo Perfectamente A este Este me gusta el tono O sea Iría muy bien Con un maquillaje Yo pienso que de ojos Muy recargados Pero También es un tono Bastante Atrevido Como que se ve Más de lo que uno quisiera Me gusta Sin embargo La textura Hace que se marquen Los pliegues Cuando se seca Porque si es mate Hace que los pliegues Se marquen ¿Ven? Bueno Y ahora si Vamos con esta caja Que son unos mini Bueno Esto se llama Esto es divino Se llama Mini Ultra Mate Lip Collection ¿Ok? Y pues se ve así Y Vamos a abrirlo Cuando yo vi la caja Casi me muero Quería decirles Y de hecho Cuando yo vi la caja Abrí el paquete En vivo En una transmisión En Instagram Porque yo dije Como Ay Dios mío ¿A qué horas voy a grabar esto? Yo les muestro Ya, ya, ya Y yo empecé A sacar cosas Y a sacar cosas Y cuando llegué a esto Casi me desmayo De verdad que Los quería Hace mucho tiempo Y Y pues Obviamente Que estoy feliz Obviamente Miren Tan lindos Díganme Si no son divinos O sea Este es un empaque De nunca Terminar No por lo grande Sino porque Cuidado Y se me acaban Y de nunca Tirar a la basura Me parecen tan lindos Miren esto Este es un aplicador Una cuquería Decimos en Colombia Cuando algo es muy lindo Muy tierno Muy chiquito Yo lo veo Super mate Muy suave No se siente pesado Una textura Muy Muy chévere Parece que no tuviera nada En los labios De pronto De pronto Se siente Una gotita Acá Que se pega Pero Pero mirándome En el espejo No se ve Como Como que se metan Los pliegues Así feo Que lo cuarte O algo así Está divino 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 Este rojo Y como solo El agua micelar De boge Me quita Estos labiales Pues entonces Vamos a poner Agua micelar De boge En mis labios Bueno Ahora voy a poner Este Que tiene Por nombre Tuye 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 Y vamos al tema Micelar Volvamos Al agua micelar De boge Para seguir Con el Otro color Ahora vamos Con este Cada vez que miro Uno me parecen Tan lindos Es que miren El tamaño Es super chiquitín Bueno Este Se llama More Better Que color Que color Tan lindo Me encanta Me encanta Porque no Se siente Pegajoso El labio Se siente Muy natural Como si no tuviera Nada O sea Chopstick Es como Demasiado pesado Para lo que siento Esto No lo siento Y el color Está divino Cierto Compañera del Día a día Agua micelar De boge Vamos El siguiente Es este Que parece Rosado Clueless No lo sé pronunciar Les estoy leyendo Como está acá El tono Es muy lindo De verdad El último Es este Y se llama Viper Ok Este es como Un nude Pero Más Hacia la onda Café Según veo Está muy lindo Este tono Ay todos No sabría Cual decir Que es mi favorito Uso poco El rojo Así que El rojo 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 Sería como El menos favorito Pero igual Me mató O sea Del No es que se ve Muy muy lindo De otra galaxia Más o menos Jejeje Muy lindo Y este Viper Para quien lo necesite Lo quiera comprar En Colourpop Ok Y esos fueron Todos mis labiales De Colourpop Obviamente Ahora tengo Muchos Muchos labiales De Colourpop Porque pues Con este regalazo Quien va a decir Que no tengo Casi labiales De Colourpop Si Tengo muchos Labiales De Colourpop Y estoy muy feliz Y los disfruto Muchísimo He disfrutado Más los de barra Que los líquidos Pero es que los líquidos Lo que les dije Al principio Es como que No quiero que se me acaben No quiero que me los miren No quiero que me los toquen No quiero que se me acaben Jejeje Ay bueno Pues me encantó Haberles mostrado Si ustedes quieren Ver de pronto Un poco De lo que ven De Colourpop Les voy a dejar En la caja de información La La página web Para que ustedes Copien y peguen Ellos venden Iluminadores preciosos Sombras divinas Esta no es una colaboración Con la marca De ellos Ni siquiera Saben que existo En la vida Pero realmente Es una marca Que es buena Y no es tan costoso Como uno Pensaría Que puede ser Una marca Extranjera Están ubicados En Estados Unidos Y Pues A veces He visto Que hacen envíos A Colombia Sin cobrar El El servicio De correo Pero obviamente Tienen como un tope Entonces digamos Que después de 50 dólares El envío es gratis Pero pues 50 dólares Tú dices Uy no Pero cuando me compro 50 dólares En maquillaje Pero los puedes comprar Con amigas Se reúnen Se reúnen entre varias Y compran Hacen un pedido Que pase los 50 dólares Y sencillamente Les sale el envío Gratis a Colombia Y eso es mucho mejor Que comprar solo Así que bueno Pues espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido Regalenme una manita arriba Y por favor Compartan este video Con alguna de sus amigas Que también ame Los labiales Sobre todo Los buenos labiales Líquidos mate Y No sé Díganle que se suscriba Suscríbanse ustedes también Ahí abajo hay un botón Es súper gratis Y Al lado Hay una campanita Que La pinchas Y ya quedas Con la suscripción Súper completa Besos y abrazos Recuerden que Todo en la vida No puede ser vanidad Y todo en la vida No significa Esta belleza Todo en la vida No es maquillaje Necesitas también Nutrir Tu cerebro Y tu corazón Y Eso lo puedes hacer De la mano De El Señor Jesucristo Así que Abre la puerta De tu corazón A Él Cuídate mucho Y Sobre toda cosa Guardada Guarda tu corazón Chao